¡Ya es tendencia musical en el Perú y el mundo! ¡Hashtag! ¡La Patrona me recordó! ¡Judia Morales! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critican a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critican a las espaldas? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Ay no! ¿Qué pasa que eres ociosa? ¡Eres chismosa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a la gente que no te debo? ¡Una sola voz! ¡Un solo sentimiento! ¡Baila, baila, baila, goza, goza! ¡Con la Patrona del Portón! ¡Vamos! Sonido 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 de manera muy especial a esta gran productora, esta gran empresa de productora de espectáculos gracias a la producción de LJF Music Productions quienes han tenido la responsabilidad detrás de nosotros aquí en los Estados Unidos muchas gracias a nosotros, la representante y por supuesto que está detrás de las cámaras nuestro gran amigo Cristian Soto que también forma parte de esta gran empresa agradecidos al restaurante Huascarán, a doña Celia Coleta, a Dulcillo Chichotarí muchísimas gracias por la estadía, la hemos pasado muy bien todos nos estamos quedando este gran recibimiento y la acogida que nos ha tenido aquí en Virginia a todos los chicos, están ahí por ese ladito Michael, Romel Espinoza que está contando los minutos y segundos para empezar en Perú Jimmy Vilcapopa que está ahí, y por supuesto nuestra querida Sonia Morales es el señor Kilder Rodríguez que está también contando las horas de regresar al Perú ¿Kilder también? y la también la anfitriona la anfitriona que está con nuestra licencia que es la que representa a esta gran empresa a esta promotora de espectáculos de aquí en los Estados Unidos ah, pero si es cierto, se llevan gratos recuerdos gracias muchas gracias aquí está el señor Cristian Soto el anfitrión haciéndonos un recorrido por esa parte de Washington DC como tiene un poco el Capitolio que está detrás de nosotros y en un ratito vamos a estar también visitando la Casa Blanca ojalá que esté mi amigo Donald Trump me ha dicho que me va a recibir ¿por qué te ríes? ¿por qué te ríes? anticipadamente ya ¿ya ha invitado? mi amigo es un amigo ha soñado, ha soñado la vez pasada que vine yo iba a ser como representante así de presentador oficial pero por Sone Morales sé que no ha podido ir para acá vamos a reconocer un poquito de Washington DC Ronald Callasaki ¿habéis invitado? sí, sí Ronald Callasaki dice el nombre de un poquito de todas maneras muchas gracias yo también a Livaldo agradecí muchísimo por Sone Morales ustedes saben por haber trabajado con Lago Sara cerramos el año de esta manera muy contento, feliz más bien me voy a sentir triste como se vayan ellos pero pronto los voy a visitar eso es lo que nos vamos a hacer a Perú tiene que ir el primero nos vemos según nuestra expedida si, miente ya te he dicho muchísimas gracias muchísimas gracias de todas maneras muchas gracias a la promotora LJE Music Production nos volvemos a encontrar con el mágico sonido del arpa ritmos y melodías que hicieron grande a la reina de corazones con el arpa de Kilder Rodríguez voy a cometer una locura una locura una locura de amor porque te quiero porque te amo voy a cometer una locura una locura de amor porque te quiero porque te amo ven amor si es que no quieren tus padres voy a robarte mi amor tendrás que venir conmigo si en verdad siempre es amor ya nada en esta vida podrá alejarme de ti porque estoy muy convencida que te amo con gran pasión ven amor apúrate vámonos gracias Dios mío por darme la dicha de seguir en el corazón del público peruano digan lo que digan seguimos adelante eso 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 sí 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 eso sí salud Javier Zamudio y nos vamos recorriendo todo el Perú voy a cometer una locura una locura de amor porque te quiero porque te amo voy a cometer una locura una locura de amor porque te quiero porque te amo si es que no quieren tus padres voy a robarte mi amor tendrás que venir conmigo si en verdad siempre es amor ya nada en esta vida podrá alejarme de ti porque estoy muy convencida que te amo con gran pasión ven amor apúrate vámonos